A un mes y dos días de la desaparición de dos jóvenes quienes asistieron a una fiesta en Limón, las autoridades aún no dan con su paradero. Se trata de Patricia Aguilar, de 21 años, y Naomi Ramírez, de 22. Los familiares de las jóvenes que aparentemente asistieron a esta fiesta el 18 de febrero realizaron manifestaciones en el centro de la provincia para solicitar agilidad en la búsqueda. El organismo de investigación judicial y los allegados de las víctimas piden a la ciudadanía que brinden información a la línea de atención judicial 808-645 o al WhatsApp 8800-0645 en caso de tener información de las jóvenes.